La Mejor Música por SM Display Hoy prometo un número y disque a tu corazón Fue con solo la intención de oír tu voz Y al escuchar el tono pronunciaste sí al o no te pude contestar Porque yo no, no, nunca olvido ese día en que nos dejamos amor Que era por poco tiempo y ya ves lo que pasó Como una rosa cuando crece no pierde su color Pero si no la riegan muere todo amor Muere todo amor Se está muriendo nuestro amor Por segunda vez llegó tu voz, impulsó mi corazón Y empezado a recordar el tiempo perdido De esta unión que solo tú y yo encendimos con cariño Mi amor latente de aquel gran amor mío Desde el teléfono hoy te digo que nuestra separación Fue culpa de otra gente que no entiende nuestro amor Le pido a Dios que está en el cielo Que nos encontremos hoy Fue culpa de otra gente que no entiende nuestro amor Hoy dizque tu número Hoy dizque tu número me atacó la tentación Y dizque a tu corazón El destello que tu aroma me entregaba Lo recordó de la nada Fue culpa de la gente y su envidia Que nuestro amor terminó Y dizque a tu corazón Adolescente Adolescente Ya todo acabó, todo terminó Porque lastima Porque lastima a tu corazón Y dizque a tu número No aguante Y dame a tu corazón Hoy aprendí Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer Aún brilla en mí Aquel recuerdo del ayer nunca pensé Que prescindieras tú de mí Hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo me estuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Yo te juro que cambiaré Y como el tercer amante Y mi mujer Ay, ay, amor, no sé No ve más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No ve más con mi querer Creí tener Tu corazón en mi poder Y resulté Yo ni he hablado Ya tuve si quisiera ser El que te besa ahora mujer La realidad Mira para lo que quedé Pobre loco enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no quería darte cuenta Pero ya se te despide Te pido No me vuelones O moriré Ay, ay, amor, no sé No ve más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No ve más con mi querer Hoy te deseo como nunca antes Por eso te pido Me des un llanto Si quieres mismo Piensas en mí Aparta el orgullo Y regresa aquí De todos los días Tú eres mi sol Sin ti sola hay noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo Please, nena Vuelve conmigo La mejor música La mejor música Por FM Ay, 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 amor, no sé No ve más conmigo No ve más conmigo No ve más conmigo Esto no es un juego Lo mío va en serio No ve más conmigo Mi corazón se rompió El día en que te perdió No ve más conmigo Vida, dame, dame tu color No ve más conmigo No, 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 no No ve más conmigo Ay, ay, amor, no sé No ve más conmigo ¡Ajá! A bailar Adiós Que te vaya bien Y si tú quieres salsa Sígueme Sígueme A donde se te Si te has de marchar Adiós Que te vaya bien Y si te haces falta Lloraré por tu querer Comprime que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va Y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No No, no comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Todo por la tentación Bello es el amor Cuando uno es tal para cual Pero la tentación Acecha felicidad Y son los errores Que uno ciegamente comete La vida es así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va Y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No No, no comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ay cuando te fuiste Que agonía Y todo fue por culpa mía Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ey Sabes bien que no soy un santo Yo no sé por qué te amo tanto Caray Te fuiste vida mía Y todo te viva Hoy yo voy a llorar Para olvidar De ese engaño La mujer que amé Con toda mi alma Ahí se me fue Y es por eso que voy a llorar Para calmar Para calmar mi corazón Que sufre por ella Y es por eso que voy a llorar Para calmar mi corazón Que sufre de amor Es este amor Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Oye Esto si es un sabor Arriba 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 Que te quiero amar Oye que deje el problema ya Ay que deje ese lío en paz Pero que deje ese orgullo mami conmigo Vente pa' acá y tú verás Que si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro Que si te marchas de amor yo muero Oye que si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro Bien sabes mi tesoro Que si te marchas de amor yo muero Adiós Goodbye Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial De granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Tú eres como la espuma Que brota al rosar del aire Que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Música Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Amada mi vida Música Música Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Púrpura de mi alma Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Música Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Música Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo La mejor música Por SM Display Música Música Porque Dios te hizo tan bella Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Tú no me negas tu amor Quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor Música 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 Música